El municipio de Loja se ha convertido en el aliado estratégico para promover la tecnología que se genera en el centro de negocios QOHAB. De ahí que los principales directivos buscan extender sus productos a otras ciudades, especialmente al norte del Perú. Estamos fortaleciendo algunas áreas, sobre todo las que tienen que ver con desarrollo productivo. En el día de hoy ha venido a visitarnos uno de nuestros asesores, el doctor de innovación, el doctor Fernando Luis de Saavedra, y hemos podido aterrizar algunos proyectos, también nos ha dado su feedback, y con el señor alcalde y todo su equipo hemos podido poner en común esas propuestas, ver los planes que tenemos para este año e ir aterrizando algunas propuestas para este primer trimestre. Para el gerente de QOHAB, la oportunidad que brinde el Ayuntamiento Lojano a los profesionales es extraordinario, pues han podido poner al servicio de la ciudadanía varios de sus productos, como el control del CIMER y otros. El tema de Smart Cities y también en el ámbito agroproductivo. Se ha tratado muy de cerca ya la implementación de la nave agroindustrial en el parque industrial. QOHAB asumió hace unos meses el compromiso de desarrollar esa nave y ya por fin tenemos un diseño y queríamos un poco socializarlo con las autoridades del municipio para seguir avanzando. Así como también cómo podemos utilizar al municipio como embajador. Como sabéis, el municipio nos ha dado la oportunidad a todas nuestras empresas de utilizar a Loja como laboratorio para testear y validar nuestros productos y productos como el tema de fotomultas, CIMER, que han tenido tan buena acogida en Loja, a través de esa experiencia podemos venderlos en otros municipios muy interesados del norte de Perú. Con empeño y decisión de los profesionales de la ciudad, Loja se ha convertido en un verdadero laboratorio de la ciencia y la tecnología con extraordinaria calidad para exportar estos productos.